¿Qué es la ex pareja sentimental de Alfredo Adame? Meses atrás te contamos que la ex pareja sentimental de Alfredo Adame había mencionado que el miembro viril del actor. Era, chiquito, desde entonces y hasta la fecha el actor se ha visto envuelto en una guerra de dimes y diretes con varias mujeres. Su último desencuentro fue con la conductora Maca Carriego a quien calificó de mequetrefe y mala persona. Ahora, y días después de que el actor dejará el set del programa de generaciones por sentirse, ofendido, sale a la luz el momento exacto en que le muestra su misión. Miembro viril. Todo comenzó cuando en plena emisión recordaron los inicios del acto, quien comenzó publicitando una marca de brandy y posteriormente una marca de ropa íntima para caballeros. Y fue en ese momento cuando decidió presumir su parte íntima, asegurando que la seña particular para saber qué es. Él, es un lunar que posee en esa zona. Y es que por medio de una fotografía, además aprovechó el... Momento para dar un pasón ante las cámaras. Momento para dar un pasón ante las cámaras.